Con muchos modelos, maquilladoras, estilistas y un arduo trabajo, inicia un día de feria para uno de los eventos más importantes de tendencia. Colombia Modas 2011 se prepara desde muy temprano para tener siempre las modelos que salen a dar muestra de cada uno de sus productos o empresa. Como Colombia y en especial Medellín es anfitriona en este sentido. Entonces nosotros estamos a cargo de maquillar las 29 pasarelas que están dentro del marco de la feria. Somos un equipo de más de 33 maquilladores y peinadores que realizamos todo el trabajo de maquillaje y pelo y vamos desde un proceso de preproducción hasta la producción en sí de los desfiles. Para esta temporada el maquillaje que hace ver la mujer siempre natural es la principal propuesta de moda. Los ojos ahumados es otra buena opción para lucir siempre bellas. Venimos con una tendencia de pieles muy naturales, vemos muchos brillos, brillos naturales, muchas pieles como tipo verano. También estamos tratando de hacer mucho énfasis en los ojos y en los labios. Vemos unos ojos ahumados en tonos negros, café, azul, verde o también vemos unos ojos muy naturales. Se ven como los dos contrastes. Según los especialistas las mujeres colombianas son las principales consumidoras de maquillaje pues siempre buscan estar y sentirse bien a como del lugar. Colombia Moda ha sido una feria que se ha catalogado por mostrar siempre lo mejor en tendencias no solo en maquillaje sino también en el vestuario que llevamos a diario. Allí miles de hombres y mujeres visitan los stands para estar enterados de que es lo nuevo que viene para la segunda temporada del año. Muchas de las empresas se encargan de hacer grandes negocios y asesorar a sus clientes. Bueno, Natura viene con su nueva línea de maquillaje Natura 1 que es lo que estamos promocionando ahora en el backstage y es como estamos maquillando a las modelos.